Música Música Buenas tardes amigos de Canal 12 Otra vez volvimos a casa El hecho de volver a un lugar Donde uno quiere y estar con amigos Que uno no dejó de ver Por suerte Josepo y Néstor Y un beso a David Que ya está jugando en ligas mayores Y bueno, no es lo mismo Pero vemos su trabajo En algún canal nacional Y nosotros volvemos A los profetas de su tierra A la misma hora Que siempre estuvimos A las 13 y los domingos Por el 12 Pero además por ver a TV Por el Facebook, por Youtube Seis lugares me decía Josepo que vamos a tener Y seguramente él se encargará de Con un graf Definir donde ustedes nos pueden ver La diáspora freventina Esa que está deseosa De ver personajes Y recordar juntos con ellos Los domingos al mediodía Las historias Las viejas historias de frevento Y un frevento que alguna vez fue E intenta hacer de alguna manera Un nuevo frevento Pero sin despegarse De aquellas callecitas de los recuerdos Como decimos habitualmente En el primer blog Esto, el reencuentro con ustedes El reencuentro con esta querida pantalla Y con los amigos Y la presentación De un viejo y querido amigo De Daniel Antonio Lazzaroni Hay generaciones, Daniel Que te conocen Por el hecho de Tu trabajo en el periodismo Pero Pocos saben De tu trayectoria Y de tu muy buena trayectoria En el fútbol Yo te vi jugar muchas veces Yo no llegaba A El cuarto o quinto Alambrado de la cancha Cuando yo iba con papá A ver al nacional Del loco espaltera Al nacional aquel Del campeón Que este Con pocho localidad Con un montón de gente Que uno tiene en el recuerdo Pero además Un nacional albo totalmente Recuerdo que el día de la En la cancha de 18 de julio Una tarde lluviosa Y fría Que se coronaron campeones Si mal no recuerdo O si fue un día antes Pero eso Eso lo tengo Lo tengo como grabado Y quería Navegar en este En este País de los recuerdos Que nos hemos propuesto Hacer en los Profetas de su Tierra Para que la gente Te conozca aún más Pero a través tuyo De que conozca Una vivencia Y una situación Distinta De nuestra ciudad Bueno, primero Tengo que agradecerte La gentileza La amabilidad De invitarme Para participar En este programa Y son recuerdos Lindos, ¿verdad? Digo, uno Cuando vos tocas El tema del fútbol Obviamente que Particularmente Uno se acuerda De cuando empezó En el Bavi Independiente Por ejemplo Toda aquella vivencia De hacer todas las categorías De Bavi En el viejo Independiente El Independiente Cuya sede Estaba en el viejo Cajú En River y Sarandí El Cajú Del Gordo Amaral De Ramón Emens Del Pato Lazaroni Del Pato Lazaroni De Juancito Belli De Martín Banegas De Lalo Goreto Es decir Por nombrarte Creo que no me olvido De ninguno Las mujeres también Que andaban ahí En la vuelta Hasta que bueno Se da el tema Del pasaje Al fútbol mayor Eran otras épocas Contame un poquito Ya que te metiste En este Rápidamente ¿Qué equipos había En aquella época De Bavi Fútbol Cuando tú empezaste En el Bavi Fútbol Y que creo que Con tres categorías Eran, ¿no? Sí Incluso yo tuve que dejar El Bavi Fútbol Porque impusieron la altura Íbamos a la placita de deporte A medirnos Como hicieron muy alto No pude jugar más Pero digo Estaba Racing Estaba Ferrocarril Estaba Olímpico Estaba el Tanque Estaba Botafogo Me acuerdo Manuel Acevedo Manuel Acevedo Con la canchita chiquita Ahí en En Ituzangó Y Oribe Ahí donde vive Ferreira Exactamente Elgari Elgari, exacto Y bueno Hubo cantidad de jugadores De aquella época Yo tengo un recuerdo Imborrable De gente De esos años Que después tuvieron Su trascendencia ¿Verdad? Así que por la altura Te vas para Directamente al Fútbol grande Fuimos al fútbol Al fútbol grande Y ocurre un hecho Un hecho que Se ríen a veces La barra de amigo Que yo tengo En el Nacional Cuando yo les hago el cuento Pero digo Es la verdad De la milanesa Yo era hincha De Fraiventos Vivía En las viviendas Económicas En el J2 Estaba la vía Y estaba la cueva Por esa cueva Entrábamos a Lindar La cueva ¿Han olvidado de la cueva? Claro La cueva Y este Y el barrancón Aquel que había Qué lindo recuerdo Y fíjate que La cuenta que yo saqué Era muy simple Martincito Merni Don Isabelino Su padre Era dirigente de Nacional Hermano de Pancho Merni Otra figura Este Fantástica de Nacional Quería llevarme a Nacional Y yo estaba con el tema De ir a Fraiventos Pero Después me convencí solo Porque yo digo En Fraiventos jugaba Pirulo Bertiná Poroto Barrio La Longa El Teto Este Rubén Saldonvide Y la cuenta que yo saqué Fue muy simple Si vengo acá no juego Si vengo acá no juego ¿Verdad? Entonces ¿Qué hice? Este Con Martín Fuimos a la sede Nacional Y recuerdo Como si fuera hoy Que nos fichó Este Don Roque René Bonfort Y obviamente Que después Bueno ya Estoy hablando del año 67 Después ya Me consolido Nacional No solamente como jugador Al punto total De ganar el campeonato En el año 70 Eramos muy pibes 17, 18 años Con Martín Cito Merni Con Ricardito Palter Pero Me consolido Como hincha de Nacional Digo Mi club es Nacional Este Pero el origen mío Es el que yo te acabo de contar Si Me parece que Vos me llevás a ese A ese recuerdo de la cueva Nosotros jugábamos al fútbol Allí al costado de la vía Quitaba la cancha La batea Claro Si, si recuerdo Cantidad de partidos Haber estado ahí Y era como un barrio Aparte ese De 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 esa Porque se cortaba La calle ahí Exacto Se cortaban varias calles ahí Estaba ese espacio vacío ahí Entre las vías férreas Y bueno Y la cueva Que La cancha La cancha de la batea Bien enfrente A donde está Perico Duarte Con el Exacto Y después Había otros clubes de barrio En donde nosotros arrancábamos Las viviendas económicas Que tenía la camiseta igualita Que Danubio Hubo fenómenos ahí En ese barrio Este Víctor Riva Los Castromán Para mí El último gran 5 Del fútbol nuestro Nació ahí Mario 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 Machado Hubo Hubo Cantidad de De buenos jugadores Que salieron de De así Y que tomamos Rumbos diferentes Víctor Riva por ejemplo Se fue a dar a figurita Hizo campañón en figurita Si Dos veces campeón de honor Con figurita Y después a Paysandú Y después Paysandú La selección de Paysandú Este Yamil Yamil Pero el futbolero era Era Víctor Ah, el futbolero era Era Víctor Teníamos la La Mirá, uno se acuerda De tantas cosas Fíjate que el primer televisor Estuvo en la cancha En la casa de Martín Mernia Sí Porque la caldera El diablo El televisor blanco y negro ¿Dónde vivía Martín? En la esquina Bien ahí Cerquita de tu casa Y a 20 metros para abajo Este 20 metros para abajo Ahí en una calle cortadita Y allí Claro Y bueno Tenés razón Y allí En vida de los padres de Martín Me acuerdo que iba prácticamente Todo el barrio A ver A mirar La caldera El diablo El televisor A transito Celoso creo que era Me acuerdo Como si fuera Celoso Un televisor Va Pero bueno En unas épocas bárbaras Y uno no valora a veces Las épocas Igual que la época estudiante Para mí la mejor época Del individuo Es la época estudiante Es muy linda Es la mejor época Y eso que Que yo anduve bien En el estudio Y después tuve La ida a Montevideo A facultad Que se me cortó Cuando el golpe de estado Mirá la puntería que tuve Me voy a estudiar A facultad El año del golpe de estado Que tuviste que volver Inmediatamente Tuvimos que volver Porque ya se terminó Beca Se terminó Bueno Digo Los golpe de estado Todos sabemos como son Primero el tema Del parlamento Y en forma casi simultánea La enseñanza Se acaba todo Y eso está en la tapa del libro Se nos fue la primera parte Viste que esto es rápido Vamos a estar conversando Una hora Una hora y poquito Pero vamos a tratar De hacerlo lo más sintéticamente posible A nosotros por suerte Nos sigue vistiendo Y muy elegantemente La gente de Exiboutique Ahí está Adriana Magariño Que también la vemos Los viernes En incursiones fantásticas Me encanta verla Adriana Porque además Ella no se animaba Y anda muy bien Anda muy bien Además la ropa de Adriana Es espectacular A través nuestro Le decimos a la gente Y la invitamos A ver el programa De los viernes Que está muy bien Ulises A mí me gusta mucho Cada vez que tengo oportunidad Lo miro Espero este viernes Que me inviten Que estoy en licencia Y puedo ir No sé a qué Pero podrían invitar A tomar un café Por lo menos Y este Sí Ah sí A upiciar el programa Sí podríamos hacerlo Y Adriana anda muy bien Así que Les pido por favor Que vayan y visiten Porque cada temporada Ahora después de marzo Vienen ropa fantástica Y a mí me visten perfectamente Nunca he tenido tanta ropa blanco Este Sí Porque yo ando como los indios Tengo menos ropa que los indios Si no fuera por Adriana Que uno por la televisión Y en verano Uno siempre anda de llor y chancleta Así que Como se acostumbra acá en Frevento Los amigos que vienen a continuación Son los que nos permiten estar Con ustedes Y en esta nueva etapa de Canal 12 La cual saludamos En forma efusiva Estamos muy contentos Realmente muy contentos Ya volvemos enseguida